El agua es un medio tan ingrávido que a la gente con discapacidad, especialmente a los que tienen una movilidad más reducida, le permite tener unas sensaciones de libertad que fuera del agua no se tienen y es un medio fundamentalmente cómplice con quien tenga una discapacidad. Parece que hay unos límites establecidos, parece que hay unas barreras que no puedes superar. Seguramente la vida en esta parte del planeta te permite completar tu existencia sin querer explorarlas ni sin querer derribarlas. Pero bueno, precisamente por eso, por estar tan marcadas y estar tan próximas, yo creo que es una obligación moral que tenemos el ver si las podemos derribar o no. Yo creo que tienes que medirte contigo. Cada día entrenar mejor, cuidarte más, disfrutar más con lo que haces, con el entrenamiento, con la propia competición. Socialmente está demasiado reconocido el ganar porque parece que solo vale el que gana y eso tiende a contaminarlo todo y a que creamos que solo vale ganar. Y lo verdaderamente importante es tratar de ser cada día un poco mejores en todo, en el deporte, en la vida, en el trabajo y en todo.